El Consejo Nacional Electoral anunció hoy que analizará si las vallas que instaló el precandidato a la presidencia Oscar Iván Zuluaga en varios lugares del país, constituyen o no propaganda política. El tribunal advirtió que hasta el 9 de diciembre cualquier publicidad está prohibida para aspirantes al Congreso y a la presidencia. Esta imagen en la que aparece el precandidato a la presidencia Oscar Iván Zuluaga al lado del expresidente Álvaro Uribe, con una frase que dice, presidente Santos, díganos la verdad, ¿qué le va a entregar a las FARC? Será revisada por el Consejo Electoral para determinar si constituye propaganda política. No pueden en este momento, no pueden hacer antes de cuatro meses fijación de propaganda electoral. Entonces cualquier propaganda fijada en este momento que sea electoral, lo que pasa es que no toda propaganda necesariamente es propaganda electoral. Quien use publicidad antes de diciembre recibirá una multa entre 11 y 110 millones de pesos, pero ¿qué se considera propaganda? Pues aquella que llame a votar, que busque conseguir adeptos para una determinada aspiración o que genere expectativa respecto a la posibilidad de una aspiración política. A partir de ahora los alcaldes y la policía tendrán la competencia para bajar las vallas y retirar publicidad. El Consejo Electoral ya investiga otro caso en La Guajira y Magdalena.